Música La Paz La profesora, esta vesprada, dirá yo que a la iglesia de la vesprada eixirá desde la puerta de los apóstoles de la catedral. Desde la puerta de los apóstoles de la catedral, ahí sí, pues, los cheganes y las rocas comienzan. La profesora, esta vesprada, dirá yo que a la iglesia de la catedral. Gracias. 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 Gracias.